¡Hey! ¿Qué tal gente de Atomix? Ya es viernes, ahora sí estamos a una semana exactamente para que salga Nintendo Switch. ¿Qué tal? ¿Emocionados? Vamos con esto que es Atomix News. Ya ha salido Nintendo Switch y ya tiene quejas. Con una semana para el lanzamiento de Nintendo Switch, hay algunos afortunados que ya han podido probar la nueva consola. Como es natural con la llegada del nuevo hardware, empiezan a salir los primeros problemas y en este caso tienen que ver con los Joy-Con. Según reportes de diversos medios y usuarios en general, el Joy-Con izquierdo suele desconectarse sin ningún motivo. Los usuarios reportan que se ha desconectado tanto en menús como en juegos, como The Legend of Zelda Breath of the Wild, lo cual es un problema porque ese Joy-Con es con el que se maneja el link. Esperemos que este asunto se arregle con alguna actualización de firmware, posiblemente durante su día de lanzamiento. Pues ya ni modo, la neta ojalá lo arreglen, pero aún así sí lo quiero comprar. ¿Se acuerdan de SonSept Overdrive? Pues ahora va a seguir con o sin el apoyo de Microsoft. Desde que salió la venta el pasado mes de octubre de 2014, poco o nada se ha sabido de SonSept Overdrive, la nueva IP de Insomniac Games. El presidente del estudio aún cuenta con enorme interés por SonSept Overdrive. De hecho, que el ejecutivo reveló que la serie seguirá, aún y si Microsoft no quiere brindarles el apoyo que les dio en su momento. Por el momento, Insomniac Games se encuentra trabajando en un nuevo juego de Spider-Man para PlayStation 4. Así que será un tanto difícil que veamos algo nuevo de SonSept Overdrive en el futuro cercano. Bueno, por SonSept, pero la neta yo espero que Insomniac lo ponga como prioridad a Spider-Man. Y Overwatch vuelve a ganar juego del año, esta vez en DICE 2017. Anoche se llevó a cabo una edición más de los DICE Awards, ceremonia realizada por la Academia de Artes y Ciencias Interactivas, en el cual se galardonó a varios de los títulos más sobresalientes del año pasado. De nueva cuenta, y al igual que en otras premiaciones, los juegos de Overwatch y Uncharted 4, a Thief's End, fueron los títulos más premiados ya que cada uno se llevó 4 reconocimientos. Sin embargo, el título de Blizzard fue el que logró hacerse con la mayor atención, ya que este se quedó con el premio a juego del año. Si quieres conocer la lista completa de ganadores, puedes checarlo en atomics.vg. Para mí, la neta, ni Overwatch ni Uncharted. Duplo. Y buenas noticias, no vamos a sufrir retrasos con Mass Effect Andromeda, porque ya ha entrado su fase gol. Mass Effect Andromeda será uno de los títulos que más dé de qué hablar, y para fortuna de todos nosotros, no tendremos ninguna clase de retraso inesperado. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Bioware, estudio a cargo de Andromeda, y por supuesto la trilogía original de esta saga, anunció que su nuevo título ha entrado en fase gol. Es decir, que su desarrollo ha sido completado, y que se encuentra completamente listo para llegar al mercado. Dicho asunto viene a derribar cualquier teoría sobre posible retraso de este juego. Y de hecho ya falta menos de un mes para que salga, ¿se lo van a comprar? Y el director de The Last Guardian ya tiene planes para su nuevo juego. La noche de ayer, Fumito Ueda, el director de The Last Guardian, asistió a los Dice Awards, ceremonia en la cual The Last Guardian ganó el premio de la categoría de Mejor Personaje del Año por Trico. Cuando pasó al frente para recibir su reconocimiento, el creativo reveló que ya está pensando en su próximo juego, y que se siente muy emocionado por las ideas que se están generando para este. Lamentablemente, Ueda no dio más detalles al respecto, e incluso su declaración dejó entrever que el proyecto aún se encuentra en una etapa demasiado temprana de planeación. El director comentó que recibir premios como este son los que lo inspiran y motivan a seguir adelante. Falta mucho tiempo para saber algo acerca de su nuevo juego, pero pues si esperamos casi una década por The Last Guardian, puede que vuelva a valer la pena. Y se viene una increíble semana, el martes de a por fin vamos a tener Horizon, el viernes llega Switch con Breath of the Wild, así que va a estar súper chido. Así que ya están informados con lo más importante del día, yo soy Mariana, recuerden darle like al video, suscribirse al canal y nos vemos la que sigue. ¡Gracias!